Continuamos con el operativo, volvemos de nuevo a nuestro primer punto que es en el barrio Sarmiento, en el centro de adulto Virgen del Valle, así que vamos a estar en doble jornada, de 9 a 13 y de 15 a 17 horas, así que lo esperamos ahí por el tema del gas. Con respecto, tenemos una novedad para el vecino, un beneficio más que se ha gestionado desde acá, desde la Municipalidad de Parpalá, ha sido un esfuerzo también con el proveedor, comentanos un poquito de qué se trata. Así es, con nuestro intendente en una mesa de trabajo veíamos la necesidad de poder ayudar un poco más a las familias, entonces hemos tomado la decisión y agradecer también al proveedor que tiene la buena predisposición, hemos llevado adelante un sorteo que va a ser mensual de una recarga de 10 kilos, a todas aquellas personas que se hayan acercado a nuestro punto de venta para poder adquirir su garrafa, entonces van a estar participando, incluso los del viernes 19 también van a estar participando en el sorteo y lo vamos a llevar adelante mensualmente, si Dios quiere, así que también eso va a permitir ayudar a la economía de la familia y lo vamos a hacer siempre a fin de vez, donde el bolsillo de alguna manera está apretando de todas las familias palpaleñas y de Argentina. ¡Gracias!